Y en Costa Rica diferentes sectores rechazan las pretensiones del gobierno de aprobar un paquete de impuestos para salir del déficit fiscal por considerar que la medida afecta el bolsillo de los ciudadanos. Sindicatos y organizaciones sociales han iniciado movilizaciones para frenar que entre en vigor en Costa Rica lo que han llamado el combo fiscal. Un conjunto de medidas que serían ejecutadas de aprobarse la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que actualmente se discute en la asamblea legislativa de ese país. Todos los sindicatos vamos a llamar a algo más grande. Vamos a llamar a algo más grande. Estamos insistiendo gente, de verdad, es muy grave el tema del déficit fiscal. El combo fiscal lo viene impulsando el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís luego de advertir la crisis en las arcas del Estado. Las últimas horas servicios públicos esenciales se vieron afectados por protestas de los trabajadores que paralizaron por horas los trenes de transporte de pasajeros. También consultas médicas y operaciones han tenido que ser reprogramadas. Y los maestros se presentaron a trabajar, pero la mayoría de los alumnos no llegaron a clases por dificultades en el transporte público. El presidente electo está muy bravo. El presidente saliente está muy bravo. Lo que pasa es que ellos no sabían cuánto enojo hay en la clase trabajadora. Es lo que no habían visto y hoy se lo estamos demostrando por todo el país. El presidente electo Carlos Alvarado ahora deberá comenzar su mandato con la dura tarea de conciliar con sindicatos y otras organizaciones el futuro económico y la estabilidad de Costa Rica con el rechazo de todos los sectores al combo fiscal. El presidente electo Carlos Alvarado ahora deberá comenzar su mandato con sindicatos y otras organizaciones el futuro económico y 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 el futuro económico. Gracias por ver el video.